Déjame estar con mis asuntos con boyfriend, no lo entiendes, lo único que quieres es dormir y dormir. Cuando quiero matarlo, tú vienes a que te deje de ho... Mejor búscate amigos. Oh, cierto, no tienes amigos. Al menos tengo mamá a pedazo de manco, la tuya se murió por napa de pared. ¿Qué pasa Finn? ¿El enano está con tu princesa? Incluso Jake tiene su tilina y tuvo cinco hijos. No me odies por estar con Penny, pero si no fueras tan sim como Mordecai, tú vieras mi nita. Tal vez hubieras estado con la princesa Flama, pero eres tan tonto que llamaste al rey Laro para que se pelearan. Puedo decirte con mucho respeto que Limón Agrio tiene a su tilina y tú no. Tú no tienes a nadie. ¡Nadie! ¿Por qué eres tan malo conmigo? ¡Sí, tú empezaste!